Una mirada Ay como la nieve De cara al sol Me derrito el verte Ya no puedo ocultar Que existes En mi corazón Ahí te metiste Y me traigo para esta batalla Que me vas ganando Para decirte Que no me des por vencido Si me gustas Tanto estarás conmigo Cupido es mi culpa Y le voy a decir Que tire paro Y te haga sentir Todas esas cosas Que siento al verte La adrenalina De tenerte enfrente Cupido es mi culpa Y un día estarás Pensando en mi Como pienso en ti Espero te llegue Pronto el flechazo Que mi corazón Te ama sin descanso Cupido es mi compa Y le voy a decir Y le voy a decir Que tire paro Y te haga sentir Todas esas cosas Que siento al verte La adrenalina De tenerte enfrente Cupido es mi compa Y un día estarás Pensando en mi Como pienso en ti Espero te llegue Pronto el flechazo Que mi corazón Te ama sin descanso Te ama sin descanso Que si pegue Y le voy a decir Que si pegue Que mi corazón Y le voy a decir Gracias por ver el video.